Y de paso anunciar, de paso, de paso anunciar que el ministro de defensa en Colombia será una persona salida de las fuerzas militares en retiro, amante, eso sí, amante de la paz, de la democracia, de la institucionalidad y del saber. El próximo ministerio de defensa estará organizado para llevar tanto a la policía como al ejército a los niveles de mayor profesionalismo posible y a llevar a la fuerza militar y a la policía al cumplimiento de sus funciones constitucionales, que no son más que la defensa de las libertades y de los derechos y libertades de toda la ciudadanía. Lo cual nos lleva a criticar un tanto esta campaña electoral en la que participamos. Nosotros hubiéramos querido que fuera una campaña alrededor del argumento, de la solución a los problemas y no del odio. Hubiéramos querido que no fuera una campaña sometida a las falsedades, sino que fuera una campaña que le ayudara a la población colombiana a descubrir las causas de sus problemas y por tanto a encontrar las soluciones más eficaces. Vamos a bajar el tono de la voz, a ver si mantenemos el discurso, por eso más volumen al equipo. Por favor.